y mira mira no me digas no me digas estas cosas sin que me cagas no lo has visto que te ha marcado me viene todo esto por detrás mira, mira, toma toma me ha envenenado vamos a poner el bicho que si no mira, lo veo me tengo que ir delante ostia a ver, jose ¿eh? no me creo a ver eh, no te acerques, no te acerques hermano, dispara de lejos ¿por qué le disparo lo de...? ¿no tienes de...? ¿no has cogido? no yo llevo bien pues bueno, da igual, le meto de estas, ¿no? de fuego de fuego no le hace nada, ¿no? ¿y las normales? tampoco mira lo que le he quitado ya te está acercando mucho mira, mira, mira Manu va a hacer que venga para acá si te sale todo el rango de... lo tenemos fácil joder, con la mierda de la estamina me cago que he parido el esqueleto ya, tío que pesado que pesado es, tío pero es de aquí donde estoy yo que no llegan es bueno que es la mía y le metemos entre los dos arcos mira como lo llevo no lo ha visto no lo ha visto ah no, ha sido el esqueleto, hijo de puta le ha disparado el esqueleto ya no lo ha visto no lo ha visto va Manu a ver si... joder hace que parió el esqueleto ya de los cojones, tío Se me ha ido el bicho Me voy a hacer una ropa Que no gaste estamina Vale, el bicho lo veo Es que gasta estamina corriendo Y como no parará de correr Vámonos, te tiro La flecha Se nos va a escapar el bicho Vámonos, la flecha Está bien No lo veo No lo veo De hielo De hielo, de hielo El Sturker le está metiendo fuego Joder, los pantanos de los huevos Es asqueroso Dos minutos De veneno Bueno, pues cuando eso te metes otra Duran diez minutos Es por aquí Vamos, que lo ha tenido ya Casi mitad de vida Tiene el poder del ciervo Eh, no Un minuto Vamos Ahora el de esos críticos Sí, pues ahora verás Cuando nos quedemos sin energía Eso que pones ahí Si te cansas más rápido Verás tú Por eso no hay que tardar Cuando Cuando te despiertes Pensado la babosa del capullo No parece que está despegando Estirando que no Dale, dale Tú, dale Si le das No pasa Se le va a quitar mi vida Pues que mata Su puta madre Tío Si le va a quitar mi vida Si no No puedo Cuando eso aprieta La viene El arco Si le tiras Sin apretar No le haces nada ¿No ves la diferencia? Gata es mal esta mira Pero es que es donde le haces daño Si no No le haces daño Bueno Bueno Hemos subido a nivel 38 El arco No está nada mal Métetelo en el veneno Ya lo tengo Ya lo tengo Oye la Oye la a ver que va por culo si que me mata esto ¡Vamos! 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 vale, aquí tenemos al cuervo de las masas en el cuevo por aquí vale, parece que uno de los muchos huesos que escondía este usuario estómago era una folícula este hueso contiene la magia poderosima que te diga hacia cosas que se encuentran ocultas en la tierra puedes encontrar filones de plata incluso tesoro enterrado ¡ah, amigo! vale, vale, vale la capa del lobo ¡ay, la capa del lobo! sí, vamos a por ella bueno, vámonos para la casa es que no voy a tardar en hacer directo el lobo y las cosas que vamos a comer con la que tiene la alta aquí dejamos la cabeza modificación de daño resistente versus contundente resistente 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 resistencia contra el daño físico cuidado eso podría ser interesante resistente daño físico bueno ¡eh! 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 el detector afloja está a tope encontramos el bajala al final de la montaña me ha hecho plata no la puedes picar no, pero ves picando por alrededor para abrirla para que no salga más vale esto de aquí es un boquete vamos a limpiarla he ido a reparar si, si, si he ido limpiando de momento buenas buenas Aurelio hola hombre ahí se teo aquí hemos encontrado plata vamos a hacer de oro no, nos vamos a hacer de plata bueno, voy a empezar a picarla voy a quitarme las piedras estas de mierda toma no, no, vamos a tarea mena de plata nada más que tenemos la casa ahí al lado no, 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 no es como van no, no es como van no, no es como van eh manu vete pa acá llevándotela pa arriba Te la tiro aquí A lo mejor no te coge todas Una he cogido nomás Una, pues ¿Cuánto peso lleva? No, te quedo las piedras Hostia Te has pasado Te has pasado Ahora llevo 15 Tírate algo, eh No, no, por lo menos no hemos echado a tercer bicho Lo importante ¿Sabes si hay algún botón para tirarnos? Seleccionalo, abre el inventario y tíralo Ya, ya, pero Coño, eso lo sé No, por eso es lo único que hago Bueno, ¿y a dónde lo guardo? En el cofre, tira la mierda que haya en el cofre Lo que no valga Los ojos Está el cojón, está el cofre arriba ¿ everything vano? ¿Pero? Gracias.